Estamos en el momento de la noticia donde el embajador de Francia en Níger ha sido retenido como rehén y su cuerpo diplomático. Esto ha causado revuelo en la presidencia francesa donde Macron se encuentra bajo crisis y está aterrado con esta situación. Margarita, bienvenida. Gracias, gracias. Estoy escuchando justamente esta noticia, parece que en desarrollo que se está dando acerca de lo que literalmente plantea el presidente Emmanuel Macron, que es que está retenido y declarado como persona no grata el embajador en Níger. Hay que recordar que el día 26 de julio pasado hubo allí un golpe de Estado que depuso al presidente Basun y luego hubo un intento del gobierno francés de tomar por las armas, o sea, una participación en ese conflicto. Hay que también recordar. Margarita, la Junta Militar le advirtió al embajador IT que se fuera. Ellos le dieron la advertencia que se fuera y en llamada telefónica con Macron decidieron que no, que este señor se quedaba. Entonces, desde esa fecha ahora no había querido moverse de Níger, por lo que la Junta Militar tomó la decisión en este momento de hacer un aislamiento y los tienen, como dice Macron, sin posibilidades de recibir alimento también. Recibiendo reacciones militares. Bastante complicado el asunto. Bastante complicado, pero yo me imagino que Emmanuel Macron va a tratar eso directamente con el presidente, que es el único que tiene la potestad para poder resolver un conflicto diplomático de esa envergadura, porque la verdad es que es muy, muy delicado, muy peligroso y muy grave lo que está ocurriendo. La verdad es que Francia sigue reconociendo Ovasun como el único presidente, como la única figura de ley, por lo tanto no reconoce a la Junta Militar. Entonces, ahorita la crisis es bastante fuerte en medio de este proceso y no sabemos cómo se vaya a desarrollar, pues hay una tensión bastante fuerte en África. En Burkina Faso también se le ordenó al agregado de la embajada francesa salir inmediatamente. Estamos más o menos en ese medio. Y bueno, hay que recordar que ya Níger no es una colonia de Francia, ya se liberó de Francia, aunque sigue siendo aliada al grupo de aliados de Occidente y que tiene que ver con el Sahel, que es una porción de terreno de más de 1200 kilómetros y que tienen el suelo. O sea, tú pisas el uranio en cualquier lugar por donde vas en Níger y entre un 13 y un 14 por ciento del uranio que hay en el suelo nigerino es el que abastece precisamente de electricidad a Francia. Así que hay intereses económicos poderosos por los cuales Emmanuel Macron está exponiendo prácticamente a este diplomático a quedarse ahí, aun cuando la Junta Militar no quiere que se quede y lo tiene casi secuestrado. Cuartemente arraigado, Margarita, estamos hablando de que Níger es el séptimo productor de uranio a nivel mundial. Adicionalmente, el uranio como lo compra Francia en este momento es casi que a centavos de dólar, mientras que en el mercado internacional se maneja más o menos a 230 dólares, lo cual es una pésima forma de negociar de un grande con un aparente pequeño. Esto es la infamia total y estamos hablando de un problema en el que ya hay una animadversión total hacia el pueblo francés, hacia el gobierno francés. Hay un rechazo, una tendencia antieuropea en los países africanos. Sí, tienes razón, Ivette. Tienes razón y sobre todo porque hay un descontento muy grande de la Junta Militar con respecto a la presencia de soldados, de militares franceses allí. No quieren que estén allí más porque además no quieren que haya más bases militares. Ese fue el principal fenómeno, el principal objetivo, digamos el detonador de este golpe de estado, de este descontento de la Junta Militar con respecto a la presencia extranjera y sobre todo francesa allí. Además de que hay, y hay que reconocerlo, un despertar anti-neocolonialista en todo lo que es esa parte de África. Fíjate dónde está ubicado Níger. Níger es un país mediterráneo que tiene fronteras con Libia, con Burkina Faso, con el Chad y demás. A propósito, Libia ha sufrido un terremoto, un huracán realmente desastroso que ha dejado muchísimas víctimas y lamentablemente, bueno, no ha encontrado, no ha podido encontrar ahora en sus países vecinos la ayuda que debería tener para poder enfrentar esa situación. ¿Por qué? Porque encuentra a Níger abocada a un conflicto militar y ahora con esta situación tan grave en esta escena, en el terreno diplomático como se dice que está en desarrollo. Es cierto, en este momento tenemos una crisis en la que Macron tendrá que desplegar toda su estrategia. ¿Habilidad? Para salir de esa. Si la tiene. Si es que la tiene. Porque no ha hecho nada bien los últimos meses. De hecho, desde hace rato, con todo el problema interior que él tiene en su propia tierra. Y ahora con todas las revoluciones que ha venido ocurriendo en África, pues vamos a encontrarnos con un presidente que está tardándose demasiado diciendo muchas, como lo diría yo, muchas estupideces en sus discursos, poniéndose como la víctima cuando realmente él es el victimario. Entonces, es complicado, Europa se ha tardado mucho en darse cuenta, tanto que no los quieren, que no les importan sus valores, sino los negocios. Que no es, no es, no es, Europa no es querido allá, no les interesa esa, esa posición de la Francia, la liberté, la equalité, que tanto nos han inculcado. Y ni sepa, y ni sepa. Bueno, sí, y además hay que reconocer una cosa, hay un fenómeno que se está dando en el continente africano, que es este despertar por la emancipación de las colonias, de sus metrópoles, de las colonias de sus metrópoles. Ya se han dado cuenta los africanos y las naciones africanas que hay un mundo multipolar que se está abriendo paso, que ya no es el responder y esperar pasivamente porque la metrópoli resuelva los problemas que nunca los ha resuelto, porque lo único que ha hecho es extraer los recursos naturales y utilizar como mano de obra esclava a la gente del lugar para enriquecer a los de la Unión Europea, a los de el primer mundo. Eso lo estuvimos analizando recientemente, pero ellos abrieron los ojos, los africanos están enarbolando la bandera de la independencia. Te doy un dato, ahora que estamos en la cumbre del G77, Burkina Faso, Níger, Gabón, todas estas naciones son parte del G77. Resulta bastante curioso que justo hoy haya sucedido este, hace apenas unas horas ocurre este secuestro, esta denuncia de Macron de que su equipo en Níger está secuestrado, está tomado como rehén en Burkina Faso, les hacen la advertencia, no, la expulsión oficial al agregado de la embajada, y mientras tanto en Cuba se está desarrollando esta asistencia al G77. Es bien curioso, Margarita. Bien curioso. Bueno, yo te propongo que sigamos muy de cerca la evolución de esta noticia, que me parece que es realmente preocupante para el mundo africano, sobre todo, y para Francia, porque es un conflicto realmente delicado, que tiene que resolverse en el terreno diplomático, y que como bien decías, está esperando Emmanuel Macron que lo resuelva Basou, y Basou no es realmente quien está ahora al frente de ese país. Eso es verdad, Margarita, bueno, creo que vamos a seguir informando a nuestros hermanos de la patria grande sobre este desarrollo, como tú bien lo dices, y continuaremos atentos a lo que ocurre en nuestro panorama mundial. Muchas gracias, Margarita, un abrazo. Gracias a vos. Nos vemos pronto. Gracias a ti desde Buenos Aires, y vamos a invitar a nuestros televidentes, a quienes nos están mirando para que toquen la campanita. Y se suscriban al canal. Y se suscriban al canal.